Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero podríamos en esa misma línea afirmar que detrás de una vicepresidenta electa hay un gran hombre. Margarita Cedeño felicita a su esposo Leonel Fernández, pero de qué manera. Aunque nos cueste mucho trabajo, a pesar de que se ha visto como un tema de chisme, señores, tenemos que aterrizar y admitir que la variable Leonel Fernández-Margarita Cedeño afecta el escenario político dominicano, porque de entrada está el PLD que hasta este instante es el principal partido de la oposición. Pero incluso lo que se dé o se dio ya entre ellos dos podría determinar que este partido deje de ser precisamente eso, el partido opositor por antonomacia. Y paso a explicar, por ahí se está diciendo, ojo, cosas que yo no creo, que se dio un entendimiento entre Danilo Medina y Margarita Cedeño para que ella sea la candidata en el 2024. Yo particularmente no creo eso, pero ese rumor es un reflejo de a qué punto es importante la variable Margarita Cedeño. El hecho de que ella, que es lo que entiendo yo, no sea un elemento de peso, que pueda, por así decir, ser una amenaza directamente para un Luis Abinader o para cualquier otra persona que quiera ser presidente, no significa que en sí no tenga peso hasta cierto punto. Podría ser que Margarita pueda arrastrar a 100, 200 mil personas que ayuden o que sirvan de trampolín a un candidato hasta ahora desconocido para que sea una amenaza real de cara a la continuidad del PRM en el poder. Ahora, hay un tema por el cual Margarita ha vuelto a ser tendencia en República Dominicana y es su felicitación a Leónel Fernández con motivo de que el exmandatario cumplió 67 años. Ya usted lo sabe, Leónel Fernández a ley de tan solo tres añitos para llegar a los 70. Margarita, ella dijo algo que captó mi sentido crítico cuando afirmó ojalá y te rodees de amistades sinceras. Esa frase dibuja un escenario en el cual Margarita está en la distancia y si en efecto Margarita está en la distancia, ¿a razón de qué? ¿Es que acaso ya Margarita ha dado el primer paso para confirmar a toda la opinión pública, a toda la palestra de que en efecto ella se separó hace años del expresidente Leónel Fernández? Pues al menos en el 2012, en el 2016 se refería al expresidente como su amado esposo, pero el año pasado ni siquiera lo felicitó. Usted podría alegar de que se estaba en medio de la campaña y de que Leónel Fernández era un elemento adverso al gobernante, siendo ella la vicepresidenta precisamente de ese mismo gobernante que era a la sazón Danilo Medina. Ahí podemos meter un reguero de cosas como se dice en el argot popular que podrían pasar por chismes y en efecto podría serlo, pero el hecho de que Leónel sea un ex presidente que tiene un pacto X ahí no determinado por nosotros como sociedad con Luisa Binader, el hecho de que Margarita está en un partido de oposición como es el PLD y que Danilo Medina tiene que hacer algo con ella o auparla o sacarla de camino, pues son variables que convierten a esta pareja en elementos decisivos en la política dominicana. No podemos dejarnos guiar por la pasión de que si no nos gusta Leónel Fernández, de que si no nos convence Margarita. En mi caso, he dicho en varias ocasiones que Leónel Fernández tiene un pecado histórico determinado que no hay forma en la cual él pueda exorcizar, digamos, ese demonio. ¿Y cuál es? Oh, el tema de la clase media. Lo he dicho, Leónel condenó a la clase media dominicana porque llegó un punto en este país en el cual solamente tenían contratos del gobierno Manuel Estrella y sus amigos. Así de simple. De esa manera, un país no puede progresar. Y digo esto por de casualidad o de refilón Leónel Fernández a quien uno le reconoce el tema de la ley de cine. Y qué bueno, porque una sociedad que pretenda avanzar sin cultura de ocio o simplemente eso está muy feo, pero él tiene ese mérito histórico. Pero en términos económicos, aquí pasaron años y años en los cuales el único dominicano que estaba guisando, el único dominicano que tenía la pan para prendía, era Manuel Estrella. Ese tajalán que ustedes están viendo ahí. Más nadie hacía dinero en este país si no era Manuel Estrella. Y ese pecado histórico a Leónel Fernández hay que cobrárselo. ¿Y cómo hay que cobrárselo? Bueno, yo creo que sencillamente negándole el acceso al poder nueva vez, así como con Danilo Medina. Ninguno de los dos, por el bien histórico de la política dominicana, debería volver al poder. Ya su ciclo histórico pasó, en cada caso, con sus luces y sus sombras. Esto no es nada personal. Es un asunto de, digamos, de simple sentido de la dinámica, de la dialéctica, de la historia. No se avanza sobre la base de la alternabilidad. No se avanza sobre la base de la inercia y de las cosas que se perpetúan en el tiempo. Pero Margarita felicitó a Leónel Fernández. Y todo parece indicar que aquella persona, aquella mujer, es un elemento externo, ajeno, que ya no convive con el expresidente. Y usted dirá, sigue siendo chisme. No. ¿Y si Margarita está resentida? ¿Y qué no sería capaz de propiciar el resentimiento en el corazón de una mujer? Bueno, algo tan pero tan grave que me parece a mí que Leónel Fernández debería estar blindado o tratando de blindarse a este segundo porque de seguro que Margarita conoce algunos elementos falibles de la intimidad de Leónel. ¿Por qué? Si ya no están juntos, al menos durante unos cuantos años lo estuvieron. Y nosotros conocemos a Leónel Fernández intelectual. Nosotros conocemos al hombre brillante. Conocemos al hombre carente de debilidades. Pero su mujer conoce las debilidades de este hombre. Y cualquier persona que quiera hacerle daño a Leónel Fernández, pues podría fácilmente entrarle por Margarita Cedeño. Yo no creo. Yo no veo como que Margarita tenga el tino, tenga la sensatez y la sabiduría para separar su enojo de Leónel en caso de que lo tenga. No, del aspecto político, del hecho de que incluso hasta en lo humano, ella no debería prestarse para nada que le haga daño a su ex esposo en caso de que ya no estén juntos. Por un asunto, reitero, de dignidad. Pero cualquier elemento que tenga dos decibeles de malicia sabe muy bien o infiere, se huele que esa mujer es fácilmente manipulable para hacerle daño a Leónel Fernández. Ahora bien, imaginemos por un segundo algo que yo sé que no es, que Danilo Medina le propuso a Margarita que sea la candidata en el año 2024. Y vamos a hacer un ejercicio sobre esa base. ¿Cuáles elementos quedan potables en el PLD? Una vez ya sacamos la variable Abel Martínez. Bueno, ahí está Francisco Domínguez Brito, que ha estado tratando sin éxito de ganarse la confianza de Danilo Medina, lo cual me parece una jugada errada por parte de Domínguez Brito. Queda Andrés Navarro. Yo no sé si Andrés Navarro logró resolver su problema con Danilo Medina porque terminaron enemistados. Y también está Julio César Valentín, que no sé si finalmente sacará cabeza. Está Gonzalo Castillo y está el hijo de Felucho Jiménez, Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, creo que en el último año del gobierno de Danilo Medina. Ese muchacho lo está empullando literalmente el mismo Danilo para que sea candidato presidencial de ese partido. ¿Pero por qué hago ese periplo breve? Porque Margarita Sedeño, de convertirse en un elemento poderoso internamente para llegar a ser candidato en ese partido, me parece que externamente tendría serios problemas para conquistar a todo el electorado. En pocas palabras, una candidatura presidencial de Margarita representaría un paso atrás en el PLD. Me parece que lo mismo ocurriese si en efecto, como dicen por ahí también, Gonzalo Castillo será el candidato de ese partido. Señores, todo esto que he dicho, que son muchos humores, a men de que incluso no siendo todos, hay algo que sí refleja en términos prácticos. En el PLD, a este segundo, abunda algo que no debería, algo que es lo más pernicioso para la situación en la cual se encuentra este partido. ¿Y cuál es ese algo que abunda ahora mismo en el partido de la liberación dominicana? Oigan esto. Incertidumbre. ¿Cómo logrará ese partido salir de dicha incertidumbre? Eso ni ellos mismos lo saben. Pero ahora, justo ahora, les voy a hacer una revelación. Hay un ala del empresariado o parte del empresariado dominicano que sabe que no es conveniente en términos socioeconómicos el vacío que podría dejar el PLD si sucumbe. Pero a esa gente tampoco le interesa ver a un Leonel Fernández fuerte. Por lo tanto, desde ya el empresariado está empollando su proyecto político para sustituir al PLD en el año 2024. ¿Quién será el nuevo candidato de ese proyecto político del empresariado para que la gente tenga otra opción que no sea un PLD debilitado? Oh, no hay respuesta porque a este segundo, precisamente esa parte del empresariado que está con esa agenda está haciendo estudios de mercado para determinar quién podría ser el más potable nuevo candidato en las elecciones del año 2024.